Si todo eso no me afecta Yo no me doblo por línea recta Solo estoy buscándome la meta Yo no puedo parar, tengo un objetivo Después de lo que hablan de los míos Tengo la parada lleno conmigo Estoy enfocado, yo mismo en los míos Yo más lejos de lo que más es más Y con mi gente en él yo confío Que yo no estoy metido en un lío Que la pelea la tengo conmigo Que lo que hago es algo para mí Tengo una moña que me deja aquí Cuando estás hablando si sabes de mí Toma el asa y no necesito más ir Es que no hay fe en la voz si pensamos Yo hago la mesa y mira a los demás Yo siempre sumo, siempre de más Miro pa'lante, no miro pa' atrás Si todo eso no me afecta Yo no me doblo por línea recta Solo estoy buscándome la meta Yo no me doblo por esa bitch, te hago con la snitch Se fueron con el tiempo, eso fue fácil para mí Yo me puse a mojar muy loco con un ribotril Me puse a pensar que tú ya no eras para mí No Entonces le pise a 150.000 veces Estoy pensando si cambiarme pa' los USA Me enfocado a mí mismo y enfocado en el money way Te hago a mi mano a 2G y en VVS Lo que dijiste a mí no me afecta Me puse a comer dos que solo hablo la neta Me puse demasiado arriba como una avioneta No quiero pensarte a ti y no me interesa Como Pablo puse la placa arriba del té por la mecha Si me hablas no me interesa Sigo buscando la remesa Esa bitch es demasiado fresh Si todo eso no me afecta Yo no me doblo por línea recta Cable que trago que dormí la mente 通os suggesting la mala Aaaaaaah 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 Baaaaaah Aaaaaaah Baaaaaah Aaaaaaaaaaaaah Baaaaaah Cстрой Baaaaaaaah Baaaaaah Baaaaaaaaaah ¡Suscríbete al canal!